Patricia Rivera fue una de las actrices más importantes del mundo del cine y de la televisión en su momento. Es una actriz que nació en Saltillo, Coahuila. La recordamos por películas como El Sátiro, La Cosecha de Mujeres, Perro Callejero, Las Braceras, Las Siete Cucas, La Pachanga, El Color de Nuestra Piel, Presos, Sin Culpa, Un Hombre Llamado El Diablo, entre otras películas. Realizó su debut cinematográfico en la película El Arracadas en el año de 1978, al lado del gran Vicente Fernández. Y fue justo ahí donde la vida le cambió. Vicente Fernández tuvo un romance con esta actriz y salió a relucir que el cantante tenía un hijo con ella llamado Rodrigo Fernández. Seguramente, al igual que muchos, hemos escuchado muchas historias sobre cómo Vicente Fernández se enteró de que Rodrigo, el supuesto hijo que tuvo con la actriz, finalmente resultó no ser su hijo. Según lo que cuentan, después del secuestro del hijo mayor de Vicente Fernández, le fueron a sacar un seguro antisecuestro a toda la familia, para lo cual le sacaron sangre, por aquello de que si le mandan un dedo, sepa si realmente es de tu hijo o no. Textualmente fue lo que contó Vicente Fernández en una entrevista en una cadena de televisión. Y fue ahí donde detectaron que no era su hijo. Finalmente, fue muy polémico este caso. La actriz regresó con su esposo tras el escándalo que vivió por la paternidad de su hijo Rodrigo Fernández. Se informó que actualmente la actriz se dedica a administrar un hotel ecológico ubicado cerca de Cuernavaca, Morelos, y está retirada del mundo de la actuación. Su última participación en televisión fue en Televisión Azteca, en Con Toda el Alma, donde realizó el personaje de Sofía de Linares. Bueno, ahí está, el antes y el después de Patricia Rivera.